la marina de eeuu acaba de publicar su guía de clasificación de seguridad sobre fenómenos aéreos no identificados la parte sobre la explotación ovni completamente censurada Elon Musk dice que el metaverso apesta y que Neuralink será mejor apoyar tu nariz no va a cambiar la realidad pero si un implante en el cerebro miedo da la insólita teoría de los inmortales que circula por internet unos hablan del elixir para ser inmortal y otros de que han encontrado como viajar en el tiempo un buque de guerra estadounidense abrió fuego contra varios ovnis que armaron a los destructores de la armada de eeuu frente a california durante varias semanas en 2019 no eran ovnis eran drones pero de qué país un nuevo estudio dice que las nubes del planeta venus probablemente estén habitadas la vida podría estar creando su propio entorno en la atmósfera venusiana que creo que se las trae stefan alexander avisa el universo podría ser una computadora de autoaprendizaje ahora va a resultar que eso de que el universo es mental va a ser cierto no paren de buscar y encontrarán